Hola, bienvenido. Ahora vamos a ver una de las formas que tenemos para poder crear un sistema de paginación. Va a ser sencillo, pero va a ser funcional. La idea es mostrar tres elementos en una página y en la siguiente página estos dos que yo acabo de crear. Así que vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a ir a nuestra vista. El modelo no nos hace falta ahora para nada y lo que vamos a tener que hacer es importar el paginador, en este caso que nos ofrece Django. Así que vamos a decir que from Django.core.paginator vamos a importar el paginador. Este paginador nos va a ayudar a que podamos paginar la información de una forma súper sencilla. Seguimos obteniendo todos los posts de esta forma. Ahora vamos a decir que paginator va a ser igual y en lugar de post le vamos a llamar listado post. y aquí le vamos a decir que va a ser paginator, listado post, y le vamos a decir que queremos paginarlo de tres en tres. Bien, ahora vamos a tener que recuperar la página actual. Podemos decir que página va a ser, por ejemplo, request.get y aquí vamos a obtener la variable page que va a venir por la url. Si no existe, como por ejemplo es este momento, ahora no existe ninguna variable page aquí en la url, entonces vamos a utilizar por defecto uno. Esto lo conseguimos con este trocito de código. Si no tenemos la variable página, nos quedamos con el uno. Ahora vamos a decir que los posts que nosotros necesitamos va a ser paginator.getPage y aquí simplemente le vamos a pasar la página. Aquí ya tenemos los posts que a nosotros nos interesa. Así que estamos retornando los posts correctamente y los vamos a poder recuperar bien. Vamos a hacer la prueba, vamos al navegador, vamos a actualizar y fíjate como ya tenemos aquí simplemente tres posts. Ahora tenemos los tres que a nosotros nos interesa. La vista no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido el código de nuestra vista. También tenemos que hacer otra cosa. Vamos a decir que la variable currentPage va a ser igual a... La idea es castear esta variable de aquí, página, porque cuando venga por la url no tiene por qué ser un número, será un string y necesitamos que sea un entero para utilizarlo correctamente. Lo vamos a utilizar para crear la paginación y tenemos que hacer una comprobación donde necesitamos que sea un entero. Así que casteamos este dato y tenemos una nueva variable que se llama currentPage. Y ahora vamos a buscar el número de páginas que tenemos. Páginas, la podemos llamar en plural si queremos, y vamos a decir que utilizando range... Range es una función muy poderosa que nos ofrece varias firmas. En una de las firmas que es la que nosotros vamos a utilizar, nos permite definir el inicio y el final. El final se excluye, no está incluido. Es decir, si ponemos 1, 10, hará una iteración desde el 1 hasta el 9, no llegará al 10. Y en este caso nosotros vamos a decir que desde el 1, porque va a ser la página 1 siempre, aquí vamos a poner post.paginator.numPages, el número de páginas, más 1. Y de esta forma vamos a poder saber el número de páginas que tenemos correctamente y las vamos a poder iterar de una forma sencilla. Recuerda que el último se excluye, así que si aquí ponemos un 1 y aquí páginas más 1, esto en lugar de ser un 2 y esta variable fuera un 1, sería un 1 y estaríamos en una página. El rango nos va a permitir generar un iterable que vamos a poder recorrer para mostrar esta información correctamente. Dicho esto, ya tenemos los post. Ahora vamos a pasar en este caso las páginas y también la página actual, CurrentPage. Y vamos a llamarla CurrentPage. Podríamos llamar página actual para dejarlo bien, lo vamos a hacer así. Página actual, ya que lo hemos hecho todo en español, lo vamos a hacer así y aquí ponemos página actual. Bien, vamos a actualizar el navegador y no tenemos ningún error, está todo funcionando perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo. Vamos a venir a nuestro directorio de templates y vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar paginación.html. Lo vamos a pasar a un archivo separada, la paginación, para poder pintarla y luego únicamente en el blog vamos a incluir ese archivo para que no se haga un archivo demasiado grande. Lo primero que vamos a hacer es abrir un DIC con la clase RAW, MarginTop3 y vamos a centrar esta paginación. Vamos a utilizar las clases de Bootstrap, así que dentro de una navegación vamos a definir una lista desordenada con la clase Pagination. Y aquí vamos a empezar por escribir una condición. En este caso la condición es si post.hashPrevious, si tenemos post anteriores al momento a la página en la que estamos, en if, en este caso tenemos que pintar los enlaces a la página anterior. Un li con la clase PageItem y aquí vamos a crear un elemento, un enlace mejor dicho, donde la clase va a ser PageLink y aquí le vamos a añadir el href con interrogante Page igual a 1 y ponemos primera página. Fíjate que lo que estamos haciendo simplemente es mostrar la primera página cuando no estemos en la primera página. Así que si estamos en la segunda página o en la tercera y tiene elementos anteriores, vamos a pintar este enlace. Vamos a copiarlo, ya podemos ir a la primera y también vamos a permitir ir a la página anterior. La idea es poner unas flechas para ir a la página anterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues así. La página en la que estamos nos vamos a la anterior y aquí ponemos unas flechas a la izquierda. Así que esta sería la implementación para ir a la página anterior. Vamos a copiar esto, lo vamos a ir abajo, vamos a tabular esto un poquito a la derecha y vamos a hacer un poquito de espacio. Aquí en lugar de Previews vamos a comprobar si Next, en este caso, para ir a la siguiente. Si podemos ir a la siguiente, pues entonces aquí en lugar de esto vamos a poner otra cosa. Última página y podemos acceder con post.paginator.numpages. Aquí accedemos a la última página. De esta forma tan sencilla vamos a poder ir a la última página. Y aquí queremos ir ahora a la siguiente página. Y eso lo conseguimos de una forma muy sencilla. Abrimos llave, cerramos llaves y ponemos post.nextpagenumber. page number. Y aquí en lugar de esto vamos a poner lo siguiente. Que son las flechas a la derecha, sí, que flechas a la izquierda, flechas a la derecha. Y ahora nos vamos a ir al listado. Aquí y en el listado, justo donde tenemos el final del for, justamente aquí, que estamos en el if, si tenemos post. Aquí vamos a abrir y vamos a hacer un include. Y el include lo vamos a hacer de paginación.html. De esta forma tan sencilla vamos a poder pintar aquí la paginación. Vamos a actualizar y fíjate que nos dice siguiente, que pone página 2 y también última. La última es la página 2. Si vamos a la siguiente nos vamos a ver estos dos post. Y ahora podemos ir a la anterior, página 1, y también a la primera, página 1. Así que si pulsamos aquí podemos movernos por nuestra paginación. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bien, lo que nos falta ahora es sencillamente pintar los enlaces 1, 2, 3, y todos los que tengamos, incluso marcar activo el que estemos en la página actual. Eso lo conseguimos con un for, page, o mejor dicho, página, impáginas. Recuerda que es la variable que nosotros hemos enviado anteriormente. En for, para comprobarlo, aquí tenemos la variable páginas, que es un range, y es un iterable que nos va a permitir iterar y mostrar la información. Así que aquí mostramos todas las páginas. Si aquí hacemos un página, imprimimos la página, disculpa, vamos a imprimir página correctamente. Ahora sí, vamos a volver, actualizamos, y fíjate que aparece 1 y 2. Lo que pasa es que estos enlaces de momento no funcionan, pero ya los tenemos ahí. Ya sabemos que así podemos sacar los números. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un elemento, li, y vamos a darle la clase pageItem. Pero además, vamos a añadir aquí una condición, y la condición va a ser if. Página actual es igual a page. Entonces, vamos a decir que aplicamos la clase active. Y cerramos el if. Es tan sencillo como esto. Si la página actual, no sé por qué me ha puesto action, pero página actual, que es una variable también que sacamos de aquí y la pasamos a la vista, a la template, mejor dicho, es igual que page, por eso teníamos que castear este dato, entonces le damos la clase active. Y en otro caso no hacemos nada. Una vez tenemos esto, vamos a cerrar el elemento li, y aquí simplemente pintamos un enlace con la clase pageLink, y le añadimos el enlace, page igual, y como te puedes imaginar, simplemente es página. Y aquí, pues, imprimimos página. Y ahora sí tendríamos los enlaces correctamente pintados. Si actualizamos, fíjate que ya aparecen aquí. Si vamos a la siguiente, de momento parece que nos están mostrando bien, así que vamos a revisar, página actual es igual a page. Vale, vamos a revisar, a ver, página actual, aquí lo tenemos, lo estamos pasando aquí, ok. Ok, he puesto page y esto no es page, esto es página. Tenemos que hacer la comprobación con página, ya que si no, no funcionará. Ahora sí debería funcionar, vamos a actualizar, y ahora sí ya aparece el 1 marcado. Fíjate, en la URL aparece page igual a 1, y si vamos a 2 aparece page igual a 2, y en cualquiera de los casos, pues, se queda seleccionado. Si nosotros añadieramos más, pues, te puedes imaginar que funcionará correctamente igual, porque estamos iterando la información que tenemos, y estamos mostrando los elementos que tenemos en base de datos, y en base a ellos, pues, vamos montando la paginación. Lo que vamos a hacer en el próximo vídeo va a ser añadir unos enlaces aquí para comprobar si el usuario actual es el propietario de estos post. En ese caso, le vamos a permitir eliminar el post. Bien, así que todo esto lo vamos a ver ya en el próximo vídeo. Un saludo.